y saludos supervivientes aquí desde el punto y bienvenidos de nuevo a conan exhalation of cita le pica el cuello a mi personaje he hecho war capítulo 1 y yo creo porque hay un rato ahí arriba viendo viendo cómo se está liando una vorágine luego tendríamos que volver ahí a la vorágine a conseguir cosas chichis y yo creo que aquí tengo que tener efectivamente gente tenemos ya aquí para hacernos además estuve probando que no lo podemos hacer aquí la rueda es como que hay 50 cordeles pero 50 cordeles no es problema porque los tengo que tener hechos eso sí estaba esperando y como soy un vago pues no me colocó las cosas tengo esto que da asco tengo que hacerme más cajas grandes he visto que se hacen con refuerzos de hierro pero digo no 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 que tengo que terminar a que se nos haga que se nos haga esto vale pues ahora sí que si no compañeros rueda del dolor luego tenemos la otra pero es que son 200 refuerzos de acero y no tengo aquí materiales yo creo que de 4 en 4 no lo podemos montar bien vale me traigo el escudito no sé por si encontramos alguno pues poder más o menos protegerme como se puede con el control con el control vale que hace mucho que no utilice un escudo el conan por si acaso es la cosa se pone peleaguda y vamos marion que vamos a hacer amigos muy perdón vale vamos a hacerlo lo clásico voy a dejar aquí la marca es que parece mentira para dos días que llevo aquí la cantidad de porquería la cantidad de porque ya tengo los tres cofres ya llenos en la gente de porquería que tenemos y tranquilo perdigón que ya nos vamos increíble vale pues vamos a abrirle aquí le vamos a dar aquí el palo de la amistad que no yo creo que no la empieza a liar y vamos a ver qué es lo primero que nos traemos yo creo que lo suyo sería un sería un adiestrador de esclavos como se dice no lo sé se me ha olvidado soy un puñetero desastre como es iba a decir no sé si eres un auténtico artista vamos viendo un poquito más para allá y yo creo que si vamos a probar por cierto me habéis dicho de que las estatuillas son para ponerlas que hay como unos pedestales de unos tíos que se dicen los grises no sé si son muertos no sé si son humanos no sé si son hombre mitad pez mitad cangrejo como como el de futurama no lo sé pero bueno ya lo descubrimos y que hay un montón de armas también de los grises supongo que esto va a ser un festival de tortazos y que por aquí esto es como si fuera el volcán de las tierras del exilio y que por aquí ya no me acuerdo si es en aquella zona o en esta hay como unos tablones que los quito y puedo conseguir cosas bueno que hay un montón de contenido para hacer y que no lo vamos a pasar muy bien por cierto por otro lado también el grandísimo y maravilloso sublime gato me dijo de que de que ya que este mapa no tiene final como las tierras del exilio que tú coges y te quitas tu brazalete y te vas por ahí de fiesta no sé si bien el esqueleto vamos mario a por los esqueletos estaban y mira qué bonito olé qué bonito una lluvia de estrellas para ti para mí marion mira lo que nos cogemos de la mano bueno vamos a matar pero que también para conseguir todas las religiones la verdad que no no es una idea tan descabellada como puede parecer puede estar bien aunque yo creo que sí que aún nos queda nos queda por explorar toda esta zona por aquí teníamos otra mazmorra que dijimos que hoy pero no vamos a hacer el plan que dice llevamos la rueda de la amistad de amigos y entonces ya mientras se educan nos podemos venir a hacer otra prueba que por aquí estaba mirando digo no no ha encendido el cacharro del del micro y estoy hablando del vacío y ya no sé qué más por aquí también nos quedan un montón aunque esto creo que de zona media tenemos que usar lo de los altares tenemos que venir aquí tenemos que venir aquí por cierto que hay como una especie de pitbull que podemos comprar por mil monedas de oro pero creo que nos tenemos que venir a no sé si es aquí arriba del todo ya que guay va a estar divertida la cosa bueno vamos a ver quiénes son los primeros amigos que nos encontramos que raro me siento con escudo venir con with me vale tenemos un arquero y tenemos un fundidor fundidor de tier 1 porque porque tenéis la manía de iros a por mí porque tenía que ir a por mi caballo que os ha hecho mi caballo vale y este es un arquero de que arquero estigió venga me vale la primera caza del día ostras ha desaparecido el cuerpo es ya es otra cosa no el otro día recibió quedaba a gusto pero hay que reconocer que el bueno de marion tiene la tiene la carrera tiene el grado superior de anestesista porque madre mía es que les acaricia un poquito el lomo y ya los tenemos hechos bueno no sé si me he dejado algo hablando porque como sabéis soy un auténtico despista está hablando mientras hablo intento pensar y como no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo y entre medias tengo que estar jugando vamos a llevar aquí al amigo a la rueda y volvemos volvemos a por más amigos ostras ojalá nos pudiéramos llevar creo que no si no me lo hubiera dicho a la capitana del barco para estaría bestial por lo grande que era eso sí que eso sí que tenían que haber tenido valor para enfrentarse a ella vuelta aquí a la zona de la acción y han vuelto a salir macho es curioso vamos a hacer una cosa como era con la e y le damos aquí a parada muy bien y ahora cuando cuando vengan porque se dediquen a ello bien ahora tenemos un guerrero y tenemos por lo que parece ser y cervatillo otro trabajador guerrero estigio de nivel 3 y a un guerrero 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 por lo menos para para estar por aquí en esta segunda base así que nos viene bien no 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 vale lo ha dormido así me gusta y este era un guerrero guerrero me da lo mismo la verdad es que para guerreros casi que prefiero así que prefiero madre mía de la amistad sin tener que moverme de aquí creo que como lo como sigamos así voy a vamos a tener que hacer la mazmorra esa de los trasgos otra vez no sé yo si no nos repetirá o nos saldrá otro jefe como lo teníamos no sabéis que hay veces que sí que me da por mirar un poquito el mapa interactivo y demás pero no me disfruto más cuando me decís las cosas aunque luego se me olviden aunque luego pase por delante y no haga las cosas pero como este no vamos a tener que hacer la mazmorra esa en el día de hoy porque estamos yendo como un tirón no nos vamos a tener que alejar mucho más de ahí hombre luego a buscar a trabajadores más especializados ahí sí que podría echar yo un vistazo a ver dónde podemos encontrar legendarios aunque lo que sí que me miré era esta zona esta zona de la entrada por aquí sí que era donde podemos encontrar legendarios no sé si por aquí habrá o no luego sí que le echaré un vistazo pero ya te digo solamente un poquito en el mapa interactivo cuando entré simplemente para ver dónde podemos encontrar vale a trabajar o eso es que se ha acabado el resto de cosas de mazmorra de cómo se hace la mazmorra así de mal ya lo sabéis lo suelo hacer casi todos los juegos como no en este aunque luego a veces pues un poquito de curiosidad y esto pero no básicamente no sólo prefiero que me digáis las cosas estás repitiendo estás entrando en bucle que puede ser vamos a por otro que creo que ahí teníamos con cómo se llama esclavo esclavo no lo sé esclavista apaciguador de esclavo no lo sé ahora en cuanto lo voy a diré coño pues si se llamaban así bueno round 3 y es que aquí es increíble a la velocidad que salen yo creo que este es un sitio muy bueno vamos a ponernos el escudo y esto por si acaso me atacan a mí guerrero y alquimista no creo que no vamos a dejarlo porque alquimista no creo yo que me haga mucha falta tengo alquimista en casa ya es tarde y es que si no no avanzo gente venga esa que esa de ahí arriba creo que sí que es pues una bailarina no sé parece que le estaba rezando ya la a los dioses del mar pacho se me ha olvidado como uy tú que eres otro guerrero estigio poseidón digo cómo se llama macho de verdad que lo que me pasa qué es lo que me pasa en mi cabeza no lo sé un trago vino ella de camino podemos echar un vistazo por aquí a veces cosas guays que no no hay me voy a llevar un poquito de cuero grueso y de acero por si acaso me hicieran falta por aquí y esto no son cajitas de estas que yo quiero no vale porque claro luego están las cajas del hacha no sé la otra vez sí que me acerqué no me acuerdo dónde y sí que tenemos hacha esto pero no no me acuerdo vale pues está y marion estoy preparado está preparado estamos haciendo aquí una trampa y está como ésta está ésta se viene conmigo a capataz capataz aprendí de capataz cingaro pero yo creo que me sirve es igual era que ver aquí moza un caso no le ha gustado no 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 vamos a traerlo vamos a tenerlo vale vamos a ver tú marion a por ella marion capataz capatán marion uy sí 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 tú apuñetazos y el te que te gusta mucho eres un como si va a decir un cale borroca es un cale borroca de esto lo ha dejado inconsciente que artista que es bueno pues ya tenemos capataz macho mira que sabía digo en cuanto lo viera en cuanto lo viera y va a ver que era eso lo que necesitaba pues nada no lleva tu montura porque no ven y haces aquí vale pues vamos a poner a la capataz no pueden montar aquí porque no puedo montar aquí a ver vosotros venir aquí ponemos al orden para que estaba hablando molaría creo que sí que con las armas de estas como si fueras a puño pero molaría que te pudieras hacer ahí una buila a pegar puñetazos no estaría estaría brutal lo que pasa que claro los aturdirías a todos me he hecho una tontería por nada otra vez que estamos aquí mira aquí tenemos otro otro que apartar la otra era aprendí de cata de catapaz catapaz y ahora que sabes cómo se llaman en base y lo dicen mal como le hemos dado arquero estigio creo que no creo que el último no se voy a intentar dar una vuelticilla por aquí a ver si encontrásemos alguno alguno con nombre no sé si nos saldrán por aquí y fíjate que son la gran mayoría bueno no sé qué hago aquí con esto si yo puedo ir como mira rico si encontrásemos alguno alguno que fuera un tier 4 no tier 4 sí hola qué tal como os gusta mirar el mar aquí tengo a la que pelazo que tienes mira aquí son aprendices uy aquí son aprendices y abajo era uno normal yo creo que es lo mismo no así yo que sé para pegar latigazos y que toquito ahí para pegar latigazos tampoco hay que ser aquí un experto en nada solamente le tienes que echar gachas cuando tengan hambre y tortas cuando cuando se pongan tontos venga voy a intentar es que la otra vez me lo hicieron pasar mal voy a dejar a marion por aquí ahí en el sitio porque la otra vez no sé no me mira aquí tenemos otro amigo fundidor este este nivel 1 este se va uy vale muy bien este se va uy otro cofre otro torso de guardián y una off de acero no me interesa aquí no hay nada no así es que prefiero no sé mantenerlo mantenerlo es muy buena necesidad pero también se lleva unas cartas que no veas vamos a ver qué tenemos por aquí alis hola qué tal cómo estáis cómo va cómo va el pirateo y la mira mira viene la grande ojalá pudiéramos esta es la que me gustaría a mí llevarme para casa mira lo que es enorme capital anarel 11 que me equivoco no que haces me equivocado me equivocado me equivocado y va solo con la hecha rojadiza guerrero estigio ahora vais a enfrentar a mí espérate que esto me arranca la cabeza muy no tengo la no me deja las pociones han oído huir de mí uno que están aquí abajo están aquí abajo que está ahí así no más y más fuerza como dice de apul vale muy bien hemos acabado con los que eran los peligrosos otro guerrero estigio de nivel 3 no me interesa hoy lo hemos partido ahí por la mitad y vamos a seguir me llama mucho la atención de que estos tíos no me tengo cuchillo de desayar estos tíos no 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 de nada porque si es un tres calaveras porque no nos dan a ganar algo dame algo vale moneda de plata barra de hierro barra de acero ponen la verdad que si te vienes por aquí al principio de la partida no tienes que formar absolutamente nada importante el extracto de aloe y éstas no son cajas de estas no yo lo voy a dar luego se me olvidan las cosas y decir te ha dejado esto ahí digo me cago en la masa la no sé qué más queda por aquí quiero que no es creo que no sé yo si es que no sé yo supongo que un barmero estigio de nivel 3 no es que tengo ya al menos en casa no me interesa a ver a ver si sabes que elegir las armas con las que tienes que atacar ahí estamos pero creo que mira como era como los hacía y el baile en estas haciendo un chiquito dejar en a on in the people to tener que hace ese que estaba echándose espérate espérate que van a matar por estar viendo al al arto sopas ese no te quita 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 en chat y titi mira lo nos han tocado los dos los dos piratas más listos primero me hace el chiquito luego el otro estaba durmiendo y ahora ese corre hacia una pared maravillosa maravillosa inteligencia artificial que tienen aquí los amigos ahí estamos vale aquí no hemos encontrado nada sólo un poquito de recursos y cositas chachis pero un jugo un cuerno de guerra en pp pique al vikingo no sé la primera tontería que se me ha venido a la mente pues nada voy a tirar un poquito más por antes no llevamos mucho de capítulo yo creo que las mamorras esas o yo me estoy volviendo de cosas de estas hoy me estoy volviendo aquí el guerrero supremo y nadie puede conmigo seguro que ahora entonces cuando me va a salir algo que me va a arrancar la cabeza pero si voy a darme una vuelta al otro poblado voy a intentar no porque ya lo hicimos el otro día es tontería que vuelva a hacer lo que hicimos en el otro día si encontramos algún algún amigo venir si encontramos algún amigo que nos interese nos lo traemos y si no pues nos vamos a hacer la mazmorra además si se nos pasa el día porque se hace de noche no es problema porque la mazmorra da lo mismo que sea de día de noche no se ve un pijo bien pues nada la misma operación donde dejamos aquí a perdigonia marion y nos vamos nosotros a pegar tortazos ostras ese sí que me ha visto desde lejos los guerreros por hora de tier 3 y demás no ya sabéis el grupo que me queda en la piedra de la amistad me gustaría para un tier 4 te has ahogado te has murió déjame que tiene cosas el hierro de madera trabajada no me interesa y yo creo que sí aquí hay un montón de estaciones de trabajo yo supongo que aquí es un buen sitio para que tengan buenos trabajadores más a cero a cero para mí qué haces pero porque estáis aquí no 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 vamos a ver vamos a ver vamos a poner las cosas claras vosotros os quedáis aquí vale y yo los atraigo y entonces tu golpe de repos vale habéis entendido a lo mejor le dado sin querer algún motor sé qué hace aquí carcelero capata ya pues si tenemos ahí algún esclavo pues de estos que nunca vuelven a casa ni por navidad y este porque se ha muerto aquí hecha de batalla cimera no lo sé bueno yo voy pillando la sidiana también no sé dónde y tú qué como lo llevas tú quién eres guerrero corsario negro la verdad es mira de tratabilidad creo que me habéis dicho que son 17 no 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 pero tú qué haces no 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 qué haces como que protegiendo tira tira para tu casa que yo no te necesito ir a para casa conseguirlo es que no quiero que te quedes allí son 17 otras estatuillas misteriosas o sea que hay un montón y con lo despistado que soy pues habrá algunas que se me resisten y habrá otras que ni me dé cuenta dónde están como esto que casi no lo veo bueno vamos a ver que el último capítulo cuando nos acercamos por ahí empezaron a llegar mira esa caja creo que sí que es de los de suministros sí 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 con winnie no sé si eres rubia o morena pero no me das ninguna pena no 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 se lo va a cargar bueno sabes lo que te digo que no 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 a ver si lo vas a matar si es que te he dicho que te he dicho que te volverás a casa te he liberado digo no hace falta que me devuelvas el favor no hace falta que me devuelvas el favor pues no terco como la mula te has tenido que poner a pelearle no ves que yo tenía unos planes que no no tienen nada que ver contigo bueno pues ahora sí que sí vamos a dejar aquí a un arquero legendario mola no tenía yo el que no el general no me acuerdo cómo se llama a perra van no lo sé a perra van tercero lo voy a llamar a perra van tercero por supuesto pues mira lo que he dicho como hemos terminado bastante pronto de llenar la rueda de la amistad vamos a dejarlo ahí seguro que ahora me cruzaré con otro y nos vamos ahí a hacer la mazmorra esta que tenemos por aquí que he pasado por aquí ya había trasgos por lo que blanco y en botella habrá trasgos pues vuelta a nuestra pseudo base y tiquitliquis pues ya tenemos esto funcionando a máxima potencia oye pues tenemos ya la aprendiz casi casi que a punto pero la verdad que no quiero volver a poner ahora que ya me he decidido en que vamos a ir a la mazmorra esta es lo que vamos a hacer el problema pues que ahora que tengo que volver a guardar aquí toda la porquería no sé creo que lo más sensato sería por ejemplo el hierro aquí cuero aunque sea dos estatuillas es que es que es que tengo problemas tengo problemas de organización siempre los he tenido como no los voy a tener ahora no sé voy a colocar esto gente y nos vamos para llamar en ya cuánta porquería que tienes voy a darle y los que me deje pasar por los pasos y los que no pues no y esto por fuera y esto para la forja bueno pues ya estamos preparados en estancia de noche pero no es problema y ya tenemos a nuestro aprendiz de capataz zíngaro que se ha convertido en lo que juró destruir pero mira la que no me entere yo que ninguno de estos se pasa un se pasa un pelo de la raya pues lo dicho esto la verdad que lo tenemos aquí al lado vamos a irnos para allá vamos a matar unos cuantos trasgos y hoy vamos a conseguir un poquito más del dario y me viene bien en el dario aunque esté utilizando los kits de reparación de arma avanzada para repararme las vagas porque quiero dejar en el dario para para otras cosas como para seguir aprendiendo cosas y demás no sé si estaré haciéndolo bien o estaré haciéndolo mal pedazo cuernos que tiene se aparenta bien no uy eres un no 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 le ha gustado eso como se le ha dicho yo creo que con el tiempo que he grabado más los cortecitos que tengo que hacer por los viajes y las tonterías que esté yo creo que lo hace muy bien eso sí macho está esto oscuro como 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 culo como culo de mono no sé entonces como se ha dicho pero el culo de un mono tiene que estar también bastante oscuro yo nunca ni lo he visto ni he estado ahí pero tiene que ser un sitio oscuro y desagradable muy bien gente me va a hacer una digo me pongo la antorcha pero no sé lo que he hecho seguramente que la habré la habré gastado ostras y este oso oso vicioso oso vicioso por supuesto pero es que no llevo no llevo antorcha encima eso sí parece mentira pero al final me molan muchísimo las espadas de agilidad de una mano la espada corta son brutales no voy a apelarlos porque no quiero bueno este está aquí lo soy no lo veo es que tengo un jugo y me ha hecho me quería dar el abrazo del oso nunca mejor dicho pero no voy a pegar lo voy a llevarme licor y las cosas que tengan dentro y madre mía de verdad que oscuridad no sé yo si pasar corriendo raro de veloz y entran a la que estás tropezado y entrar directamente a la mazmorra porque para no ver un pijo pues por lo menos que sea dentro de la mazmorra y aquí hay un montón de tragos si voy a pasar de ellos corre corre plátano y tenemos cristal hielo negro si lo que suelo haber en todas las entradas de estas mazmorras vale como se llama está el refugio de los duendes el duende del parque vamos para adentro tiempo ya estamos adentro y como no las entradas a todos estos sitios son prácticamente iguales está el escudo este que yo creo que ya lo teníamos la insignia de trago primitivo no me gustan los tragos porque son son duros son duros pero bueno nos marcamos aquí y son duros y luego es que todos estos sitios como veis son una auténtica porquería son más guarros que la manca por supuesto muy ahí hay una mesa de esta de esclavo sabes cuál es la lástima que no tenemos no tenemos una llave de esta de las potentes para el cofre así es que nos vamos a quedar en cosas un poquito de miel se tarra la verdad es que todo esto quitando el hierro lo voy a dejar porque tengo toneladas de recursos de esos y lo único que me va a hacer eso es frenarme luego me lo tengo que llevar a mi base principal y que me quiere y que me tire una piedra míralo es el trago vasco nos ha lanzado una piedra de esas que levantan la primera vez que veo a uno de estos para ponerme la bala que quiero quiero mantener la espada más tiempo ese coño que me ha tirado la piedra y suministros al perdigón tú nunca ataques no sé por qué claro cuando le das a los seguidores atacar atacan todos realmente que si fuéramos en un rinocerante bueno no ya lo comprobé el rinocerante empezaba a dar vueltas sobre su propio ejército no sé pero podría podría existir la opción de que no atacar a nuestro nuestro caballo que no fuera a la pelea porque al final pueden pasar las cosas malas donde está chiquitín de míralo míralo y como nos tiran piedras ya mira 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 lo bien para ley ahora te vas a llevar tu mente tiene una piedra en serio uy uy que viene que viene que viene otro esos son duros son duros la verdad que si esto es bueno creo que no creo que en la actualización de esta del hecho guard los bichos anterior creo que reciben más o sea son más resistentes aunque pegan más creo si no es si estoy si estoy viviendo en la ignorancia como siempre puede decir pero hay un montón pero son son duros de puñetas yo sí me encanta que tengan fuerte me las veo me las veo mal pero en el fondo llamando más oca pero disfruto si yo iba a disfrutar en una rueda del dolor hambre no a base de gachas si me dan filetes aún aún y sólo hay que andar y empujar tampoco es mucho el trabajo nada no me dan nada y qué más tenemos por aquí nada y por aquí por lo que estoy viendo nada bueno ahora vamos a continuar vale segunda sala y como no llena de trasgos llena de huesos de los de los aventureros que intentaron hacerse con sus tesoros y venga vamos 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 dale dale y ahí se ataca le vamos a una carrera a ver que a ver quién acaba antes pero no pero no te vayas a por él que esto era una competición no vayas todos con mario como pegas no sé y pensando una cosa me saldría rentable el ponerle a marion el escudo es que luego yo cómo va a pasar esa piedra luego hay veces que lo veo como que se queda medio medio monger cuando les pones el escudo muchas veces se ponen a proteger solo y no nos sale rentable vamos vamos a acabar con estos y uno menos ya marion a veces te duermes en los laureles he dicho a ver si en uno la próxima vez que volvamos a casa voy y como dije ya creo que lo digo en todos los capítulos pero luego nunca lo haces si eres un auténtico desastre el buscar es un apoyo de seguidores y agilidad que puede puede estar divertido ir con mario de ir con con dalicia y va a decir feifa pero feifa ya no se encuentra entre nosotros y que a lo mejor puede estar guay os imagináis ponerle no toquen la palanca hombre que no uy se ha abierto aquella puerta pero estos hay que acabar con ellos ponerles a los dos a los dos una porra cada uno y que empiecen ahí a dormir a todo el mundo estaría increíble o sea te metes ahí en un sitio estoy lleno de íbamos elige me llevo a este me llevo a este y me llevo dos de esos a la rueda del dolor todos la lástima es que no pueda llevar y llevarte a dos fórmulas que que me entretengo aquí hablando que soy feo de cojones y me parte me parte en la papa sobre todo porque a mario en estos normales normalmente no les van a hacer daño pero yo en cuanto me descuido una torta así que se les escapa y estaba saliendo ya lo costaba y niñe niñe es y me parte me parte en la cabeza venga vamos luego lo que voy a probar es que creo que los seguidores van mejor no me tires piedras creo que van como me habéis dicho va mejor con con armas a dos malos o sea hacen más daño bueno sigamos se nos ha abierto esa puerta y se nos ha abierto esta aquí que hay nada de nada muy bien ya que hay un montón de aquí hay un montón de idiotas de estos no sé si vengo por aquí echarme una pocencia espérate que paso yo para eso llevo las vendas para no tener que usar las pociones cuando cuando puedo estar quieto y me puedo curar tranquilamente que no cura mucho pero curan bien no sé es que quiero quiero pasar de alguno que otro no sé que lo sé que me empiezo empiezo a emborrachar me hablando y no hay quien me pare entidad y tonterías y cosas sin sentido luego estoy hablando se me olvida lo que estoy hablando y y digo macho tengo que sacar a la gente loca seguro tenga otra menos pero nada más que otra otra muesca en mi espada ahí estamos esto nada por aquí y por ahí sigue y por aquí también lo que no sé es por dónde seguir bueno digo para la vuelta no pero para la vuelta no que salimos directamente venga vamos a juntar lo que no te comas a mí no te comas a los humanos que no ves que no sabemos bien tú comete ahí un cordero lechal o un buen cerdo que se aprovechan hasta los andares como decimos aquí un cerdo se aprovechan hasta los andares rico rico creo que creo que me emocionado y he juntado aquí a que se auto y mola es ese auto y mola cuidado cuidado este este nos hace el alubahat ese acaba acaba con el que tiene los ojos de querer explotar y sea donde se mira ha hecho el mismo ataque que hacía el jefe por cierto tendremos al mismo jefe no sé hombre si son gemelas seguramente que sí que tengamos mira 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 como hace el ataque de falta puntería y coordinación pero pegame pegan pegan que fijaros aquí cuatro tragos de nada con un manejado y nos ha tirado a los dos de una torta a muerte con mi poder de llegar a ver mario y tira tira para allá no tiene nada y tú que tienes un poco de icor y pues no estamos sacando mucho mucho el dario por aquí es lo que más me interesa de estas mazmorras el conseguir un poquito del dario aquí nos queda otro idiota ya lo están los que lanza piedras y los que se cabrían un fiesta como me ha pasado y nada más por aquí bueno voy a tener un poquito para adelante y trateamos enterro y otra palanca hay otro montón de trasgos por aquí y más trasgos tragos y tragos y venga trasgos que no de caiga que no de caiga la fiesta y esto es cuidado que los rojos son los que explotan cuidado cuidado no 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 trate que ahora vas a volver atrás y vas a traer a los que vienen creo que el momento de que cuando se nos junten mucho porque creo que con esto hacemos más daño creo que hacemos más daño con aquí en dual que con que está ahí está sobre todo este ataque es que es brutal creo que hacemos más daño con la espada y con la espada corta y el hecho de la salida llámame loco y este que aún sigue con estos dos aquí pero qué pasa que al final lo vais a hacer amigos o qué el ataque es el del pincha pincha que te pinche me quedas en esta mina por eso no podría continuar no me tires una piedra pues no hemos podido terminar como vamos 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 somos un equipo voy muy cansado en lo cansado me ponga y hacer ataques a lo loco y no paramos no y va espérate tú espérate tú que pero llevo con la porra todo todo no nos morra bueno sabéis que esto tiene cosas buenas y cosas malas cosas malas porque soy idiota cosas buenas que como ya he hecho mi cagada del día pero pues ya no va a haber más caro con razón decía yo digo macho como me está costando bajar a los tragos de estos y alma de cántaro no vas a aprender nunca es una para la palanca llevo una palanca y esto es como el botón un botón grande que ponga ahí no tocar pues tú vas y le tocas ahora sí que ahora sí que se tiene que portar esa claro amigo macho seguramente que a mar de uno estaría chillando le chillando me y aquí consciente matando y hablando de tonterías diciendo lleva la porra lleva la porra bueno nos hemos recuperado un poquito que lástima no tener la llave es una auténtica pena 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 penita pena hay penita de mi corazón pero fuiste de los que explotan pero no no tenía llaves de esqueleto google y lo veo ese más este blanco pero a ver a ver a ver a ver qué y mira 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 vale mira el blanco es el que hace el ataque como el jefe vale luego están los rojos como este que si los dejamos pueden explotar y luego están los normales mira vale piedra corrupta y piedrecitas de estos y nada nada que me interese así si hay vale allí tenemos otra palanca y aquí tenemos una subida no sé venga vamos a voy a acabar con nosotros abrimos la palanca y a ver qué es lo que abrimos a lo mejor hay que darle a las dos para poder continuar la mazmorra no lo sé pero este se va a llevarla a la de san pepe bendito o yo también yo me la puedo llevar hay muchísimos tragos muere muere y tú también vale pero y cor sí que me voy a llevar de aquí me viene muy bien porque para hacer la base alquímica como sabéis es muy fundamental nos piden un montón de decor y así no tengo que ir a buscarlo ni a conseguirlo y esas cosas pero polines ya me podían dar más cosas chachis se abre esa puerta y se abre esa vale pues aquí tenemos unas pinturas de guerra del duende y producción de atributo el gato ya me dijo de la posición de atributo lo que te hacía muy bien un refuerzo de acero esto me viene bien yo creo que aquí poco más que ya no tengamos algún cofrecito más que se me escape si tenemos otro cofre o vale pintura de guerra elisir de adormecimiento eso no servirá no creo que me haga falta si eso es para la capacidad de carga 45 vale digo si eso es para poder dormir a los esclavos más rápido No me hace falta Bien, pues nada, vamos a subir las escaleras Y supongo yo que ya no nos debería de quedar mucho Para enfrentarnos al jefe Bueno, pues otra sala llena de terraros Que hemos acabado con ello Y sí, aquello tiene pinta de ser el jefe ¡Hombre! ¡Más Icor! Con la falta que me hacía Por aquí no sé si habrá algo más Voy a dejar que... Voy a ir a por los cofres ¡Hombre! Opción de atributos, acero Voy a dejar que Marion se entretenga de ello Yo voy a ir a por los cofres Que tampoco quiero alargar mucho esto Ya llevamos un buen ratito ¡Uy, el Dario! Y al final se me alarga el capítulo No quiero, no quiero Ya sabéis, yo sé que a muchos nos gusta Pero no me apetece subir vídeos de una hora Lo siento No, 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 no Me parece, como siempre digo Vídeos excesivamente largo, no es por nada Pero es que sé que todo el mundo No tenéis tiempo para ver A mí, por ejemplo, me pasa mucho Joder, me faltan horas al día Para poder veros A muchos de los que os sigo Y me fastidia Así que digo Si hacemos unos vídeos más o menos de media horita Yo creo que es lo más sensato Algo que no es corto, no es largo Y entretiene a todo el mundo, ¿no? ¿Ese qué pasa? ¡Uy, ha subido de nivel! Creo que es el primer nivel que sube Marion desde el nivel 10 No se me dio la pinza Bueno, 30 minutitos o así Que no sea largo, que no sea corto Y que podamos ir avanzando en el juego Vale más esto por aquí Looplo Y este que tiene Uh, vas alquímica A fin de cuentas es Pues si bien Ostras, pues ese no ¿Eso es un perro? Uf Uf No, creo que es igual que el otro Vale Vamos a hacer lo mismo que otras veces Vamos a ver Vamos a intentar Ir puleándolos poquito a poquito Y ahora nos enfrentamos a A jefe gordo Vale Ahora sí, Jolín Ahora sí que funciona bien, Marion Chuchu, chuchu Chuchu Ahora sí Ahora él me ha ganado Contra esos tragos Él la ha salido ganando Y yo no Bueno, estos ahora me están empezando a dar base alquímica Y eso de verdad Me parece a mí que no No es igual que el otro jefe Bueno, voy a hacer Creo que lo he llamado Creo que lo he llamado Donde están las vendas Aquí Vale, vienen estos dos Oh, pero Ahí está Marion, a por ellos Vale, este es blandito Y ahora nos queda Nos queda el potente ¡Wakey! Vale Espectacular Venga, ahora A por el grandullón Ah, vale, sí Sí, es igual No sé Es que me estaba pareciendo Uy, uy Que se pone contento No, no, no Ostras Que se pone contento Vale, vale, vale Muy bien La verdad es que Está muy chulo ¿Cómo está hecho este? La verdad es que sí Hay dicho Tengo ganas de ir a ver a los grises Esos que me habéis comentado Porque tiene que ser una auténtica pasada Y venga, venga, venga Que acabamos con este Ya es nuestro Ya es nuestro Vi más difícil el otro Porque creo que es la zona En la que está Si recordáis En la otra mamorra Había como unas escaleras Y lo veía más complicado Y lo veía más complicado A la hora de Vale, con el miedo de tragos Ya los tenía Mis materiales de suministros Más difícil a la hora De enfrentarnos a él Vale, carne a bisal Carne sabrosa Sangre de demonio Y cosas chachis Bueno, pues Aquí tenemos parte de la historia Seguramente que esto ya lo sabremos Pero yo lo miro Yo lo miro porque No sé, que luego no se me olviden Armería de trasgar Armería de cámara Que luego no se me olvide A lo mejor hay algo que no sabíamos Pero creo que sí que ya sabemos La de los tragos Vamos a leer esto Pintura de guerra 9 del Dario Oye, hemos salido al final con A ver si lo veo 32 del Dario Ni mucho ni poco Aunque está bien Pero sí que hemos salido Con 4 cajas de materiales De suministros Que la verdad es que se agradece El cofre potente 37 del Dario Barra de acero Pierna de gigante Plata Y el sello del duende Y más y correlle Pues ha estado guay Y ahora pues nada Vamos a Vamos a entender Un poquito más De la historia Y a Leonidas Vale Ha sido rápido A mi entender Luego sabéis que lo pongo Traducido y demás Pero a mi entender Es como que no estaban preparados Llegaron los humanos A la isla Y les empezaron a dar A dar par pelo Y al final Pues tuvieron que hacer lo posible Para sobrevivir Vale pues Hemos hecho Otra cámara De esta De la isla de Sipta Maravilloso La verdad es que Me mola mucho Y encima Estamos aquí En la de casa O sea que va a ser muy fácil Volver Seguramente Que espero yo Que no me vengan ahora Los tragos Que hemos evitado antes Pero sí que me voy a poder Llevar unos cuantos recursos Por aquí Luego no sé Cómo lo voy a hacer ¿Y yo por qué ha brillado? Seguramente que sea un trasgo Sí es un trasgo Pues gente Lo voy a ir dejando por aquí Ya volveré a casa Tengo que colocar las cosas Ver cómo van nuestros amigos Y si eso pues Me traigo alguno que otro más Pero la verdad es que ha estado Brutalísimo Porque hemos conseguido Llenar la rueda de la amistad Tenemos un esclavista Ya se me olvidó Y nos hemos hecho otra cámara Y encima Oye pues llevamos Llevamos buen Buena cantidad de suministros Y un montón de pintura de guerra Que ahora no mola Porque antes me las ponía Y como iba a pecho descubierto Pues se me veían ahí Los tatuajes Pero para qué te vas a tatuar Si luego vas con manga larga Así no se te ve Y un poquito más Me dejo ya de chorradas Y ya sabéis gente Que como siempre os digo A todos los que habéis de aquí Sois unas auténticas leyendas Y os lo agradezco de corazón Si os ha gustado Suscribiros y dadle a like Es un pequeño gesto para vosotros Pero un enorme gesto para mí Como siempre os digo Si no nos vemos antes Nos vemos en el próximo capítulo Chao 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 Chao